y el as de pentáculos con el cuadro de espadas es una circunstancia en la que bueno pues como bien estás viendo alguien está intentando robarle lo que es suyo así que está con una circunstancia bastante complicada en la que de introspección y un poco como con mucho miedo porque esto le puede perjudicar pero además con bastante importante no porque tenemos ahí las de pentáculos le pueden quitar todo lo que tiene bueno esto le lleva a tener que reflexionar muy bien y a profundizar en lo que está ocurriendo en su vida muy importante porque ahí está siendo de una forma dando luz a ese alguien que quiere perjudicarle tanto por lo tanto veo que tiene muchos frentes abiertos muchos esto se trata de una situación de una lucha que está teniendo por por temas económicos o materiales de los que sean a consecuencia de que es una persona con mucha abundancia y quieren quitarle esa abundancia es complicado porque es alguien muy cercano a él o a ella y esto le lleva a una circunstancia de darse cuenta de que no puede estar relacionándose con las personas que le gustaría porque le pueden se puede estar haciendo daño y ahí está la justicia no que dice personas de su entorno están intentando envenenarle hacerle mucho daño están ahí queriendo guerrear destruirle son personas despiadadas que sólo buscan violencia sin embargo tenemos el as de espadas que nos habla de que esto le está haciendo entender muchas cosas sobre todo en su círculo cercano personas que creía legales bueno 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 cómo está esta persona vamos a ver bueno pues ahí está ese juicio de decir realmente merece la pena dice todo esto lo que has conseguido merece la pena estar en la circunstancia en la que te encuentras sólo por la materia realmente te interesa estar con ese tipo de gente es que lo único que se interesa es por la materia realmente quiere seguir viviendo rodeado o rodeada de personas al cual no le importas nada más que los temas materiales dentro de su propia casa esto es como durmiendo con su enemigo o sus enemigos como quieras decirlo por ello viene una circunstancia en la que es como si tuviera que estar dándole las gracias a alguien ahí viene una transformación va a tener que lidiar con sus propios demonios sus propios miedos porque además es como que su voz interna le está diciendo es que no lo estás viendo vas a tener que tomar una decisión lo estás viendo con claridad qué es lo que quieres estar en ese círculo vicioso es que no lo estás viendo que esta persona no es leal que igual te coge de la mano que igual te tira aquí estoy viendo un traidor alrededor de la persona de tu interés tiene que ver con su círculo de amistades alguien con quien se relacionaba pero se está dando cuenta en este momento de que no es para nada seguro relacionarse con estas personas porque le pueden estar robando aquí viene mucho movimiento y alguien que va a salir de la vida de la persona de tu interés porque se ha dado cuenta de que no se puede relacionar con ese tipo de persona o quien sea es alguien que aparentemente es leal sin embargo es alguien que le está robando insatisfecho o insatisfecha totalmente porque en vez de ser sus amigos son su competencia y la única tentación como ves son las oportunidades que le puede dar el estar al lado de la persona de tu interés haciéndole estar en un atolladero por ser demasiado generoso o generosa con que no se lo merece y esto le puede hacer tener grandes pérdidas bueno por el interés te quiero Andrés menos mal que al menos se ha dado cuenta de que tipo de personas tiene en su entorno lo malo es estar ahí y no darse cuenta y la luna con el siete de espadas alguien que le miente alguien que le oculta cosas alguien que guarda muchos secretos evidentemente se le está robando es una persona que es desleal al cien por cien una persona que de mal que tiene ese lado terrible y oculto aparenta una cosa y es otra totalmente diferente y es alguien de su hogar en su casa alguien bastante tóxico tóxica pero te voy a decir una cosa está dándose cuenta de ello está dándose cuenta de ello que está siendo víctima de esa persona está fijándose muy bien en los detalles es una persona que de talento y finalmente el trabajo que está haciendo por observar bien qué es lo que está ocurriendo va a tener su propia recompensa aquí tiene un desarrollo que hacer porque viene una transformación muy grande para vencer los miedos de enfrentarse a esas personas que están todo el tiempo con conflicto compitiendo esto ya es algo que le disgusta bastante por eso vienen cambios positivos hacia la felicidad esto le está proporcionando tener grandes ideas bien veo comunicación aunque al mismo tiempo tú date cuenta tiene tantos problemas por resolver que se le acumula la faena está haciendo mirando otros proyectos para al mismo tiempo perdonar a estas personas sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal y en este momento está manifestando una iluminación sobre lo que ocurre en su propio entorno veo que tiene demasiada inocencia aquí hay muchas creencias que van a terminar entonces esta acumulación le lleva a buscar una oportunidad para que sea feliz para que encuentre su propia estabilidad para que cambie de etapa aquí veo que esta persona está totalmente desilusionada con su entorno y es como que cierra una puerta y se va hacia lo que realmente le interesa en este caso en tu busca te van a llegar noticias de esta persona porque busca que le des una nueva oportunidad está totalmente enamorado de ti y quiere crear un hogar un hogar a tu lado quiere progresar está totalmente decepcionado o decepcionada de lo que hay pero también desea ayudarles es como que una persona que sabe que le están haciendo daño pero tiene tanta compasión por todo y por todos que es como os voy a seguir ayudando no os preocupéis pero me voy vamos a ver es una persona que vive en un lugar donde solo les están con él o con ella por lo que tiene aquí incluso han habido robos y esto le ha hecho reflexionar porque estaba parando la relación de pareja contigo porque esas personas necesitaban su ayuda al ver que esas personas lo que han hecho ha sido traicionarle y robarle dice ya no quiero estar aquí me voy a hacer una nueva vida quiero ser feliz una nueva familia con la persona que realmente amo no os preocupéis que voy a seguir ayudándoos pero me voy y ahí encuentra la liberación se libera de estas personas porque está totalmente aburrido o aburrida de estar lidiando constantemente con estas personas por lo tanto en una acumulación de sucesos son los que le han abierto ese nuevo camino comprendiendo que es lo que estaba haciendo y que también es dueño de su destino positivo ahí es donde encuentra la liberación ahí es donde está esa torre sobre todo por amor y amor propio lo tiene totalmente claro de lo que quiere es una persona totalmente realizada con mucha abundancia puede empezar cuando quiera viendo las cosas desde un punto de vista diferente totalmente seguro segura porque es una persona muy trabajadora y lo que ha hecho ha sido cortar las creencias que le capsulaban dentro de esa familia en la que ha sido totalmente víctima por lo que podía entregarles como hay amor ha sido bastante complicado el ser demasiado generoso o generosa para cerrar el ciclo tiene una gran pena pero también lo que busca es la paz veo que ha necesitado ayuda pero finalmente éxito porque ha visto esta persona desleal que lo único que hacía era envenenarle una persona desleal al 100% en su entorno esto le ha dejado bastante parado parada porque no se lo esperaba no se lo esperaba se va a poder encontrar con muchos momentos de soledad invierte su tiempo en en trabajar en elevar el nivel de conciencia para ver con total claridad y poder sacar un fruto positivo de esto que está ocurriendo ahí está esa nueva etapa esos cambios llegan al mismo tiempo como diría mensajes pero es una persona muy educada entonces veo que es tan bueno o tan buena que va a seguir ayudando a esta gente pero de diferente forma ¿por qué? porque los ama y cuando le piden ayuda pues esta persona es un líder una persona próspera que siempre apoya a todo el mundo a que funcione si danse cuenta que a él mismo o a ella mismo le están dando carencia pero esto va a cambiar aunque se aparta de estas personas sigue teniendo contacto tranquilos pero lo hace de diferente forma no tan abiertamente va a llegar un punto en el que se van a acumular tantas circunstancias de nuevo en que ya esto le va a estar aburriendo se va a dar cuenta de que el movimiento tiene que ser cortar por lo sano entender que es como una energía densa que intenta escaparse pero le cuesta salir de esta energía densa y va a tener que ir entendiendo hasta que finalmente encuentre esa liberación esto es algo bastante pesado aquí hay una carga emocional sobre todo pero bueno finalmente va a ser reconocido reconocida que esta oportunidad es próspera así que puede ser una persona muy delicada pero también puede ser una persona muy fría cuando sea necesario porque estas pausas que le hacen tener en su vida para que no avance finalmente esa delicada persona esa buena persona de la que todo el mundo se aprovecha y encima le roban finalmente van a terminar fuera de su vida porque se va a liberar de ellos con esto que te están con esta información que lo que nos que nos están dando a día de hoy lo que quieren decir es que aunque a esta persona le está costando lo más importante es que ya reconoce y que está haciendo las cosas aunque despacio está desembarazándose de ello es decir cada vez la distancia entre esta gente y él o ella es más amplia ahí veo una persona muy egoica en su entorno una persona que le hace tener inseguridades que vamos que intenta destruirle hay una persona que intenta destruirle desorientándole quitando la dirección es una persona bastante peligrosa cuando las cosas están bien intenta que haga cambios volviéndole a llevar a esa atolladero envenenándole de nuevo esto es una persona bastante con bastante estrategia desde luego para que se le venga todo en contra ¿por qué? porque está con energía de emperatriz la energía de emperatriz es una Venus una persona con muchísima prosperidad admirada o admirada por muchas personas ¿qué ocurre? que la emperatriz también su lado oculto es que se desvive tanto por los demás que sale perdiendo ¿por qué? porque se deja en último lugar y esto es algo que se ha dado cuenta por eso pide perdón o sea perdona a todo el mundo pero también sale de ahí aunque hay personas que le siguen necesitando personas que le mandan mensajes haciéndose creer que son muy que están de su lado pero al final es como que esto le lleva a donde a tomar acción a dar gracias por todo pero hay una oportunidad que busca que es la liberación y ahí se acaba la historia o sea va a llegar a un punto lo que viene para esta persona es que por muy buena cara y por que le hagan aquí hay una persona que va y le hace cara de bueno o de buena y es como que sabe donde tiene su punto débil esa emperatriz para que esa emperatriz vuelva a caer en el mismo error entonces es un patrón que se está que se está manifestando pero un patrón que cada vez está siendo más claro bueno esta persona realmente tiene bastante sabiduría sabe perfectamente que esta persona es capaz de idear lo que sea para empezar de nuevo es decir es alguien que le atrapa que no le deja escapar ¿por qué? porque es muy generoso muy generosa demasiado podríamos decir demasiada ayuda a los demás y además como se lo puede permitir pero que al final cuando reciben lo que quieren se cogen y se van entiende entiende perfectamente ya lo entiende quiere que se vayan dale dinero lo ha entendido a la perfección esto le lleva a que abriese nuevos caminos a darse cuenta que su destino es suyo que nadie lo puede hacer por él o por ella por eso viene esa torre de decir ya está se acabó ha entendido perfectamente que es lo que ocurre dentro en su casa aunque sean personas les una ese vínculo familiar ¿no? ya esto es cansino por eso cierra un ciclo siento la energía de esta persona muy desilusionada vaciándose así que ahí está ese perdón por no haber actuado de la forma que debía de actuar por haber sido haber creído que había amistades sinceras en cuanto lo único que tenía era amistades pero engañosas perdón por haber sido tan negligente con esta persona con esta persona ahí está dándole luz viendo las cosas desde otro punto de vista nuevas ideas en este momento pues está ahí tomando decisiones diferentes ya no escuchando y trabajando el desapego es que el apego es muy complicado sobre todo cuando hay vínculo de sangre desapegarte de esa sangre es lo más complicado que existe porque siempre están las indecisiones una persona pues un líder una persona que apoya a todo el mundo una persona de confianza pero esto también le da un gran aprendizaje a elevar el nivel de conciencia a estar mucho más sensible y poder ver en realidad las creencias por lo tanto se libera de esas creencias dándole muerte a ellas romper creencias es una de las cosas más complicadas que hay pero como se le está repitiendo el patrón una y otra vez una y otra vez y una y otra vez es como que el universo le está diciendo si no lo quieres ver lo vas a ver repetido pero ya no de meses de día de meses a años no de día a día a la vez y una vez por todas aprendes a desapegarte y a romper las creencias es como que ya no tiene más opción que echar un pie hacia adelante ahí va así que no podíamos cerrar con otra carta que esta al final la desilusión sobre esta persona ha llegado por lo tanto se va de ahí abandona la casa ha aprendido lo que tenía que aprender y encuentra la liberación la prosperidad por amor propio sobre esas creencias profundizando en el espíritu elevando el nivel de conciencia y trabajando lo que es consigo la espiritualidad en lo que estoy viendo es lo que le ha liberado a esta persona porque mira cuántos angelitos la fuente de vida esa bendición esa purificación bueno pues mucho movimiento en esta persona ya ha visto lo que tiene que ver y lo que le llega es una liberación y un desapego sobre todo de las personas estas despiadadas aquí hay alguien bastante despiadado despiadada que lo único que buscaba era un interés y no tenía ningún ningún como diría lo que quería era que se quedara pobre